Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo, quiero dejar clarísimo que no me cae mal el señor Florentino Pérez, ¿eh? Para nada. Y no soy hater de nadie. Además, ustedes ya lo sabéis, que yo no soy capaz de odiar a ningún ser humano en el mundo. Las personas felices de verdad no son capaces, ¿eh? de odiar a ningún ser humano. Y de hecho también quiero afirmar que pienso que el señor Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia de Real Madrid. Y ojalá nosotros que en vez de tener a un señor que se llama Bartomeu hubiéramos tenido a un señor como Florentino Pérez presidiendo el Barcelona esos cinco años. Así que creo que queda muy claro, ¿vale? Y ahora vamos al tema principal de hoy. Llevamos meses escuchando de que si los petrodólares, los equipos Estado están matando al fútbol. No es justo que un Estado pues mande tanto en el fútbol los fichajes, que no podemos competir contra ellos. Esto es una desgracia, esto no es justo, muchos lloros por ahí, muchos lloros por allá, ta, ta, ta y ta, ta, ta. Y la caverna mediática pues no para de dar caña, ¿eh? Insistiendo en lo mismo. Clubes Estado, clubes Estado, clubes Estado. Y resulta, ¿eh? Que Real Madrid que es uno de los clubes que más se queja de los clubes Estados y no voy a mencionar, ¿eh? La época de los galácticos, ¿eh? Barra libre a los fichajes millonarios. Si no vamos a hablar de lo que está haciendo Real Madrid ahora. Este Real Madrid que no para de llorar, ¿vale? El Real Madrid está haciendo o construyendo un campo que al principio iba a costar 550 millones pero resulta que el presupuesto ya ha ido a 750 millones. Un campo que va a costar 750 millones de euros que probablemente va a ser uno de los mejores campos del mundo. ¿Eh? Y las críticas siguen hacia los equipos Petrodólares, clubes Estado. Y esto no se queda así sino Real Madrid quiere pagar por un jugador que le quedan tan solo seis meses para ser libre. Es decir, que 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 de aquí a enero del año 2022 un jugador que se llama Kylian Mbappé queda libre pero Real Madrid quiere pagar por él 180 millones de euros. 180 millones de euros. Y aquí toda la prensa y toda la caverna está aplaudiendo. No veo ninguna crítica. ¿Eh? No veo ninguna crítica ni ninguna autocrítica ni nada. Todo lo que está haciendo Florentino todo lo que está haciendo Real Madrid es divino. Basta ya. Basta ya de tanta demagogia. Basta ya de tanta falsedad por favor. ¿Eh? Que no somos tontos. Que no somos tontos. ¿Cómo te puedes quejar de un club estado que está gastando en fichajazos y tú quieres pagar por un jugador que le quedan tan solo seis meses para ser libre 180 millones de euros? Y a lo mejor ofrecen hasta 200 millones de euros. ¿Eh? Que baje Dios y que lo vea. Eso se llama doble rasero. ¿Cómo se nota el plumero de esta caverna mediática? De verdad es que da risa. Da risa. Yo siempre he dicho que la única forma de combatir a esos clubes estado es trabajando la cantera. Fichando buenos ojeadores y poner cláusulas anti-jeques. Vamos a llorar menos y vamos a trabajar más. Y basta de demagogia de niños chicos. Que ya no cuela. Ya no cuela. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.